Los medios de transporte a través de aplicaciones se han vuelto muy populares en el país, pero ante las desapariciones de personas que se reportan, los usuarios como Camila y María han decidido intensificar sus medidas de seguridad al usar uno de estos servicios. Sí, claro, con mi mamá siempre igual si pido algún driver o Uber, siempre le envió la ubicación para que sepa, o el nombre incluso, la placa del auto para que sepa también ella para dónde voy. Porque ya me ha pasado de que llamo a uno y llega otro, entonces le digo que no, ¿verdad? Sino que tiene que concordar con lo que yo he pedido. Pero mire, fíjense que lo tengo en el taller, sí, pero mi seguridad, ¿verdad? Otros únicamente se mantienen pendientes que el conductor no se desvíe de la ruta previamente establecida. Pues así como está la situación hoy en día, da algo de temor a andar así, agarrando cualquier taxi o un Uber. Lo que voy a dejar pendiente que no se vaya a desviar o cualquier cosa así, ¿verdad? Ajá, a modo de conocer la ruta por donde voy a transitar. En el país se han popularizado dos aplicaciones de servicio de transporte, Uber e InDriver, quienes han creado un sistema de seguridad para sus usuarios. Algunas de las opciones que ofrece Uber son un botón de llamada a la policía en casos de emergencia, el pasajero puede compartir su viaje en tiempo real con sus familiares y amigos, y realiza un seguimiento por GPS de todo el viaje. InDriver asegura que cuenta con filtros de seguridad para sus socios conductores, y ellos eligen sus viajes sabiendo exactamente a dónde van. Los usuarios pueden elegir al conductor con base al modelo del auto, calificación y precio ofertado. Conductor y usuario pueden compartir su ruta y además un botón de emergencia. A pesar de estas iniciativas, muchos han decidido no utilizar las aplicaciones. Por lo menos en un taxi normal, uno sabe más o menos con quién viaja o con alguien de confianza. Y usted pide un Uber o un driver, no sabe quién la va a llegar a traer. O sea, no existe la seguridad de que voy a llegar con bien a mi destino, a mi casa, a mi hogar, con mi familia. La verdad es que no es confiable ocupar Uber, porque hoy en día no se sabe quiénes son los que andan ocupando esas aplicaciones. A veces dicen que son de las aplicaciones y es mentira, otra gente anda manejando ahí. Nunca me han dado confianza, la verdad. Es que no. Porque uno no conoce a la persona que va manejando, de verdad. Las empresas también recomiendan verificar que el número de matrícula, modelo y marca del vehículo que llega coincida con el que ha sido asignado por la aplicación, al igual que la foto del conductor. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.